Oliver Conteras Ya sé que se acabó Consciente de esto estoy Todo lo que diga no servirá Rogarte está de más Te tengo que soltar Si amas algo déjalo Volar No sé si fue mi error Un poco de los dos Tal vez estaba escrito en la eternidad Si lo puedo evitar No quiero más llorar Más vale prevenir que lamentar Si amas algo déjalo Que sea libre déjalo Si vuelve a ti es tuyo Si no jamás lo fue Si amas algo déjalo Que sea libre déjalo Si vuelvo a ti es tuyo Si no jamás lo fue Regres de la cuna de la razón Noiers de la cuna de los dos Jujo de la creación Noiemla Noiemla Ya sé que se acabó Consciente de eso estoy Todo lo que diga no servirá Rogar de esta vez más Te tengo que soltar Si amas algo déjalo volar No sé si fue mi error Un poco de los dos Tal vez estaba escrito en la eternidad Si lo puedo evitar No quiero más llorar Más vale prevenir que lamentar Si amas algo déjalo Que sea libre déjalo Si vuelvo a ti es tuyo Si no jamás lo fue Si amas algo déjalo Que sea libre déjalo Si vuelvo a ti es tuyo Si no jamás lo fue Que sea libre déjalo Que sea libre déjalo Que sea libre déjalo Que sea libre déjalo